Temporada 90-91, final inolvidable contra el Motagua. El morazán vibró con dos goles de Richardson Smith, que jugaba en México y que aprovechó sus vacaciones para darle la sexta alegría a los aurinegros. En tu corazón, españolista, en el año 93, aquel toquecito de Washington Hernández que sentenció la séptima Copa de tu historia con el pájaro Wilmer Cruz deteniendo aquel penal de Álvaro Izquierdo. Ese triunfo por la mínima contra el Motagua, más el empate en Ceiba contra Vida. Otra vez, reyes del fútbol hondureño. Tampoco podés olvidar a Aurinegro, aquel remate con el alma y con el corazón de Martín Castro para evitar que Olimpia fuera campeonísimo, dejando mudos a 25.000 olimpistas en el nacional. En el 2003, en tu territorio, en el Olímpico, una batalla épica contra tu más odiado enemigo. Aquel inolvidable Real España de Juan de Dios Castillo, con Pavón, Pedriño, Luciano, entre otros, libró una épica batalla que terminó empatada 2 a 2. Todo para la vuelta. Aquí te recordaban que eras visitante españolista, que no eras bienvenido. A pesar de eso, aquí estabas para ser testigo de cómo 11 guerreros vestidos de amarillo y negro lo merecieron. Minuto 36 del segundo tiempo. La historia se quebró. Golpe mortal, pero por si las dudas. Y si esa fue dramática, la novena ni hablar. Otra batalla por la copa y por el orgullo. Una máquina piloteada por Pepe Treniño contra el maratón. El primer combate lo ganó el monstruo verde 2 a 1, pero faltaban 90 minutos muy largos. Porque en el morazán, toda la fe, toda la esperanza españolista, cuesten 90 minutos para la historia. El ídolo, tu ídolo, te devolvió a la vida. Pero la pesadilla regresó. Emil Martínez volvió a pintar la copa de verde. Pero tenías alma de campeón en el más pequeño sobre la cancha. Tenías que matar en 90 minutos. Desde allí, a la última de tus conquistas, en la décima de tus alegrías contra el Olimpia. Porque cuando se perdía la esperanza, te aferraste a la ilusión. Y porque distes el golpe definitivo para ser campeón por décima vez en tu brillante trayectoria. Este domingo, una nueva historia quiere escribirse. Pero antes, se deberá superar al Real Sociedad en Toccoa. Cosa fácil de decir, pero difícil de hacer. Para Fútbol a Fondo Noticias, Reli Maradiaga.